¿No hay intro? No, no hay intro. Lo único que hay es tryhard deo. Empezamos en ARK Survival Ascende, pero esta vez no estamos solos. Estamos en los servidores oficiales de PvP y estamos con una mega tribu. No sé si os lo había dicho, pero todas mis horas de ARK están en PvP. Empecé a jugar PvE cuando me compré el PC, pero soy PvP player, lo tengo en la sangre. En cualquier caso, lo primero que hacemos es lo primero que haríamos en ARK Survival Evolved. Nos hacemos las primeras herramientas, la armadurita de tela y tal. El juego está bastante cambiado, pero simplemente le han hecho un lavado de cara. El early game viene a ser el mismo. Ya con el kit básico medio ready, nos reagrupamos con nuestra tribu, que creo que están deforestando el bosque completamente, que es lo que se debe hacer en cuanto empiezas en ARK. Y por supuesto, me uní a la deforestación. Con la maderita que habíamos pillado, me crafté una lancita, la primera arma que tenemos a nuestra mano. Y comí unas cuantas vallas raras. Estas vallas son nuevas, no sé para qué sirven. Pero bueno, por lo menos alimentan. Me equipe la lancita y me reagrupé en una nueva marca que habían colocado. Es una nueva característica de ARK Survival Ascender. Me encanta, la verdad. Ese rollo para organizar a la tribu está estupendo. Nos hicimos una balquita y me propuse montarme, pero no sé por qué, supongo que por el lajo, porque habría alguien montado. No me dejaba y se fueron sin mí. Nah, es broma. Me monté con los chavales, conseguimos reagruparnos, más o menos. Digo, más o menos porque tardamos como 5 minutos en arrancar. Y cuando conseguimos arrancar, alguien decidió comprobar la física del movimiento y salió volando. Y luego pegaron puñetazos, nah. Es que esto es el típico caos del principio. El colega se consiguió salvar a puntito de que se lo comiera un megalodón. Pero literalmente a puntito, vaya. Y lo peor de todo es que todavía teníamos otro colega en el agua. Son valientes, vaya. Yo me caigo ahí y me quedo paralizado. Y este está loco. Ya por fin emprendimos camino. Conseguimos coger ritmo. Y había algo en el agua que sonaba súper raro. Los sonidos que le han metido a este juego no tienen ningún tipo de sentido. Entre que le han cambiado el sonido a algunos dinos y que suena súper fuerte y súper nítido... ¿Oísteis la ballena? Me muero. Bueno, ya estábamos llegando a nuestro destino. Me dio por abrir el mapa y flipé, la verdad. Ahora salen los miembros de la tribu. Y ya por fin llegamos a nuestro primer destino. La isla herbívora. Aquí empezaríamos a farmear y a conseguir recursos. Ya que no hay ningún dino agresivo. Es piel gratis todo, vaya. Tal y como llegamos, sabíamos todos los que teníamos que hacer. Me subí un par de nivelitos que tenía disponibles y me propuse darle caña. Sobre todo teníamos que farmear. Farmear recursos a lo loco, que es lo que hace falta siempre. Y más en un por uno. Y eso mismo hice. Me puse a farmear a full. Hasta que me interrumpió una llamada de esta, una nueva marca de las que se pueden poner. Estuve aquí esperando a ver qué es lo que querían los líderes. Pero parece que estaban simplemente probando. Porque se nos hizo de día. Esperando, literalmente. Y como ya sabéis que no me gusta perder el tiempo, me fui enseguida a farmear. Siendo sincero, se la han sacado con los gráficos. Y con cómo se siente el juego. Lo único que le falta es un poquito de optimización. Porque luego ves cosas como esta. Ves a tres parasaurios con su bebé aquí. Y sinceramente, yo me enamoro. Y me enamoro del juego, no de los parasaurios. Así que les chequeé el nivel para ver si me los podía bajar. Pero eran todos de nivel alto. Y seguramente se me escaparían corriendo. Volví a la zona inicial. Y aquí parecía que estaban ya la gente dándole caña con los arcos. Estaban ya matando bichos. Yo sinceramente estaba tardando bastante. Ya tendría que tener un arco y flechitas corriendo. Así que eso es literalmente lo que hice. En lugar de molestar con el anquilo, que ya estaba prácticamente muerto. Me aprendí el arco. Y obviamente, me aprendí también las flechitas. Porque un arco sin flechas es un trozo de madera, ¿no? Supongo. Nos crafteamos el arco. Y me hice las flechas que podía. No eran muchas porque no tenía muchos recursos todavía. Pero bueno, con lo que teníamos está bastante bien. No es para pelear por mi vida, sino para matar bichos entre todos. Vi a este Fiomia súper lindo huyendo por su vida. Pero no podía dejarlo pasar. Tenía demasiada carne y demasiada piel que nos vendría bastante bien. Así que le disparé una flechita, con bastante buen aim. Y parece que con un poco de retraso. No sé, se sienten como raras. Como si fueran una bala en lugar de una flecha. No sé, lo mismo es solo mi percepción, que estoy un poquito rayado. Como una buena tribu, le farmeamos la piel y la carne entre todos. Y puse a cocinar un poquito de carne. Como ya había un poquito de carne hecha, eché toda la carne cruda que yo tenía. Y agarré la mitad de la que había prácticamente en la hoguera. Y como debe ser, alimenté este pechito, que no se cuida solo, está claro. Y me subí los nivelitos que tenía disponible. Vi que colocaron estos cimientos y me iba a quedar a FK. Así que pillé una buena posición. Y quedó un timelapse bastante bonito. Ya estaba ready. Y lo primero que veo es una cría de parasaurios. Claro, habrán matado a los padres y habrán reclamado a la cría. Ese nuevo sistema está bastante lindo. Le metí las berries que tenía. Y me volví de vuelta al temita del farmeo. Que es que eso ya os digo, eso no puede faltar. Cuantos más recursos haya, más rápido vais a progresar. Eso es así. Ya habíamos limpiado toda esta zona. Así que me tuve que venir un poquito más lejos. Había gente por todas partes de la isla. Teníamos metalito aquí también. Esta isla está bastante linda. Pero para PvE o para starter. En PvP como que no tira muy bien. Mientras volví a base había una batalla campal contra dos estegosaurios. Que tenían dos crías cada uno. O sea, eso era carne prime de gratis. Y aparte piel de gratis. Por lo que le dimos cañita a los estegos. Nos bajamos al primero. Y automáticamente le damos cañita al segundo. Pero el segundo nos pegó tremendo tortazo. Pero nada, entre todos conseguimos bajarlo súper fácilmente. Obviamente nos bajamos también a las crías. Porque es tontería reclamarlas. Para intentar criarlas ahora mismo en un por uno. Solamente nos interesa la piel y la carne de primera. Volví a la base. Bueno, a los cimientos y a la herrería. Veis que esta gente sí que tiene el mismo rollo que yo. Eché el poco metalito que tenía en el inventario. Y agarré los lingotitos. Vamos, literalmente uno. Para hacerme el típico pico de metal. Porque sin pico de metal ya sabéis que es tontería. Pero como aún no era nivel. Y allí los picos de la herrería estaban volando. Me vine tranquilamente a farmear un poquito. Y coloqué una cajita aquí en la balsa. Para dejar los recursos que iba pillando y todo el rollo. La caja obviamente no era para mí. Es para toda la tribu. Por si alguno dudáis. Volví a la herrería. A ver si con suerte ahora podía hacerme el pico de metal. Y había uno hecho. El cual agarramos automáticamente. Y como debe ser, nos lo equipamos. Y me vine a farmear un poquito de recursos. Pero es que habíamos deforestado toda la isla completamente. Habían farmeado todos los árboles. Todas las piedras. Brutal, la verdad. Me encanta esta gente. Guardé la fibra que pillé mientras farmeaba berry. Y me vine para acá para seguir farmeando. Pero tenía unas cuantas cositas que hacer. Me hice flechitas. Y me aprendí las flechitas tranquilizantes. Let's go. Como ya si tenía el engrama de las herramientas de metal. Me vine a la herrería. Y me hice una chita. Más que nada para ya tener todas las herramientas de metal. Y ya poder farmear la Ica máquina. De momento hasta ahora no ha dado muchos problemas el juego. O sea, sinceramente. Ni de FPS ni de caída de servidor. Está todo Gucci. Me vine a la parte de arriba. Y teníamos aquí un bedecito. Este gosaurio reclamado. Solito el pobre. Que obviamente saqué la lancita. Me lo bajé. Y le saqué la carne prime. Como debe ser. ¿No os parece muy roto que si matas a un Fiomia. Reclamas a la cría y la matas. Ya tienes carne prime. En fin. Me vine aquí a la base otra vez. Que como veis. Cada vez tiene más progreso. Que le estamos dando cañas bastante fuerte. Me vine al mortero. Y fabriqué unos cuantos narcóticos. Para ver si empezábamos a tumbar cositas ya. Ya teníamos las flechitas tranquilizantes. Así que me hice también unas cuantas boleadoritas. Por si teníamos que paralizar algún dino. Y me vine automáticamente a farmear. En la zona donde todavía quedaban árboles. Porque es que vaya destrozo le hemos hecho a la pobre isla. Volví a base con bastantes recursos. Bastante madera. Que la quería para rellenar las forjas. Que no pararan de cocinar metal. Ahora mismo cuanto más metal tengamos. Muchísimo mejor. La verdad. Volví a darle caña al farmeíto. Y como podéis ver. Siempre hay gente dándole caña. A su rollo. Haciendo sus cosas. Como debe ser una tribu. Cada uno sabe lo que debe de hacer. Y así es como se avanza realmente. Mira un trilobite. Let's go. Primera quitina. Y perlitas negras. Let's go. Bueno. Vamos a picarlo del tirón. Aquí de chill. Vamos a picarlo del tirón. Aquí de chill. Ah bueno. Esta me la conozco. Esta es la típica. De que la textura está un poquito más adelante. Pero el cuerpo real. Está un poco más atrás. Wildcar siendo wildcar. Volví a base. Que ya la teníamos literalmente cerrada. Esto ya parecía un starter en todas reglas. Me organicé un poquito el inventario. Para no tener prácticamente nada de peso. Y me fui a por bastante, bastante piedra. Volví a cargado a casa. Y volví a también la balsa de reconocimiento. Intenté entrar como pude a casa. Porque madre mía lo lento que iba. Y solté todos los recursos que tenía encima. Llené el metalito de la forja. Y listo. Me fui a quedar a FK aquí un ratito. Pero cuando vine... Vamos. Entrado. Voy a dejar la cajita aquí. Y yo odio esta mierda. Full Alignal Party Free Placing Mode. ¿Por qué se ve así de raro? Ah, porque ya no la colocas de frente. Ok. Y lo demás va afuera. Para jugar PVP, chavales, tener claro que me voy a tener que poner los gráficos bajos, bien bajos. Vaya. Más que nada porque quiero rendimiento. Que flipa. Y yo qué fuerte se escucha el agua. Ahora me voy a hacer la note run y a ver a qué nivel me quedo. Buah, llantame a otro, llantame a otro anodón y todo, que bueno. A ver, a qué nivel me quedo con la note run. 60 FPS ahora, ¿eh, chavales? 60 FPS es literal, ¿eh? Mira, literalmente hay un Raptor allí y un Notas. No te pillan, ¿no? Los Raptors, con esta velocidad los Raptors no te pillan. Vale, pues yo creo que voy a empezar ya, ¿eh? Me voy a coger la de por 4 del tirón también, tío. Voy a hacer esta por 4 y hago toda la ruta. Voy para abajo, pillo para arriba y a ver hasta dónde sobrevivo. Luego, de aquí para la de arriba del tirón, ¿no? Había... ¿La han tapado en serio o no? Me acabo de perder en 0,3. Entonces, tendría que estar aquí, literalmente aquí abajo. Nada, paso. Me voy para la de enfrente. Nada, es que estoy perdísimo, hermano. Es que es por allí. Estoy perdiendo que flipa de él por 4. Es lo que hay, tampoco me voy a dar raya. El plan sería que no me comiera ninguna piraña. Rip por 4. Sí, sí, la por 4 me va a dar para coger la nota esa de ahí arriba y con suerte la de atrás del lago. Vale. Más a mi izquierda, en plan, para allá. Aquí. Hostia, que la estoy viendo. Mira, mira. Ah, no, es eso, no. Eso es una piedra, ¿no? No, no, ahí hay una. Eso es una nota, bro. Esto es una notita. Y aquí delante a la izquierda y otra ahora. Un poco más adelante a la izquierda. Efectivamente. Bebes agüita. Y esperamos a ver, deja de recoge cosas y bebe agua. Ahora. Ok, a ver a qué nivel nos quedamos. Vamos a ver, tío. Aquí hay que tener cabeza con los niveles que te pone, la verdad. Es que que no se pueda subir la velocidad, me raya. Al 54 no está ni mal, vaya. No está ni mal. O voy corriendo. ¿Qué carajo es esto? Anda, mira. Vale. Ahora sí, lo voy a matar. Venga, me voy a matar. Ahora no va a haber ni piraña, ni megalodones, ni nada de eso. Ahí hay un megalodoncito. Hola. ¿Me la he pasado? ¿Me la pasé otra vez? En serio. Ah, mira. Ahí, vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Que viene una mentira. Creía que era un gato, otro gato. Que va, gato no soy. En el chat, cursar al TF4 para una skin nueva. Eso que está el servidor 70 de 70. A ver, tirón. En 6. Aquí hay una, vale. Yo sabía que aquí arriba había una. Mira, estoy viendo una. Ah. Madre, tío, qué guapo. Uf. Vaya potencia. La he encontrado. Vamos. Castiroides. Me voy a matar. Bueno, igualmente me estoy muriendo. O sea, que da igual lo que haga. Guau. Ojo, 12-4. Madre, buenos los drops, ¿eh? Ni tan mal. Escúchame, ni tan mal, ¿eh? Los drops. 12-4 y 3 filetes de la sombra, loco. Roto, ¿eh? Hemos mejorado la inteligencia artificial de Art Survival Ascende. La inteligencia artificial. Tarda 3 segundos entre bocado y bocado. Hermano, parece de mentira, tío. No me va a matar nunca, ¿verdad? Bueno, bueno, la inteligencia artificial, tío. Que tumba los... Madre. Me voy a ahogar. Voy a ahogarme. Y voy a respawner allá con los chavales. Tanto un Bando, un Anquilo, un Parasaurio, un Argy. Qué bien, qué bien. Los chavales, madre mía. God. ¿Seguirán mis cosas? Nope. Estaba claro, ¿no? Estaba clarinete, ¿no? Mira, mira cómo van los chavales. Mira lo que tienen montado ahí. Tremendo, vaya. Mire, mire ese. Todo fino. ¿Por qué cambiamos de server, dices? Ah, porque en el que estábamos se caía cada 15 minutos y se pegaba caído como 3 o 4 horas. O sea, era injugable, pero literalmente injugable. Ahora mismo estoy en llamada con algunos miembros de la tribu, así que algunas partes del audio estarán silenciadas. Pero no os preocupéis que yo siempre estaré por aquí. Empezamos a los 5 minutos de servidor tameando el primer teranodón. Más que nada porque somos unos cuantos y todos somos unos tryhard. Le metí unas cuantas berries para mantenerlo dormido y seguimos con el farmeíto. Esta vez necesitamos piel, vamos, necesitamos de todo un poco, pero piel es prioridad para boleadoras y seguir pillando teras y tal. Ahora mismo toda la playa está llena de teranodones dormidos. Es increíble, la verdad, me encanta. Y acabo de descubrir el nuevo sistema de traqueo de los dinos. Y es una auténtica locura, la verdad. De momento no entiendo nada, así que lo dejaré en los dinos tameados y listo. Yo estoy, brother, pero no veo el nivel 90. ¿Dónde está el nivel 90? Que tengo berry encima. Pillamos uno de buen nivel aquí cerca, el nivel 90. Y teníamos otro también cerquita, así que estuve pendiente de los dos teranodones. Para que no se levantaran en lo que pillábamos algo de Prime. Me coloqué la típica armadurita de tela, pero... Se cayó, se cayó. Se cayó, ¿no? Sí. Al carajo, los teranodones. Ja, ja, vámonos. Y efectivamente, aquí empieza lo divertido de Wildcard. Los mini rollbacks. Let's go. Buah, chavales, han respawneado 27 Argentavis por donde estábamos nosotros ahora. Nah, el peterán nivel 90 se va al carajo. Tiene 27 hienas, ¿eh? Me voy a intentar llevar las hienas. Se ha vuelto a caer. Se ha vuelto a caer. Y yo, esto no tiene mucho sentido, ¿no, gente? Ahora no hay ni Argentavis ni hienas por aquí cerca. Pero bueno, como ya estamos acostumbrados a este tipo de cosas, gracias a Wildcard, seguimos con lo nuestro. Por lo menos no perdimos a los teranodones que teníamos tumbados. Simplemente perdí la armadura de tela. Alejé al bicho este antes de sacarle la piel. No vaya a ser que le diera un tortazo al teranodón por si acaso. Teníamos un trike por aquí molestando, que tenía bastante piel. Somos bastantes para la mierda de servidores que hay, porque así no se puede jugar. Las ganas de jugar el juego este que tenemos es que en realidad somos masocas, tío. Estamos jugando a un juego que nos tira para atrás. Y además que es literalmente para atrás. Me voy a volver a colocar la armadura de tela, como hace dos minutos. Se va a caer, creo, otra vez. Se va a caer. Sí. Sí, no, no, no. ¿Se arregla? ¿Se arregla? No. ¡Ojo! Que nos ha caído, loco. ¡Vamos! ¡Polo! Vale, pero no me puedo mover. Me he muerto, estoy aquí bugeado. ¡Hostia, ira por la cara! Por la cara, loco. Le pillé las narco berries que tenía el parasaurio después de bugearme como muestra de agradecimiento. Y me fui a echársela a los teranodones. Pero este nivel 5 se levantó. Así que nada, lo matamos, le sacamos la piel y vamos a por los de nivel altito. Este de nivel 45, si no me equivoco. Y otro que tenemos nivel 90 por aquí en la playita. ¿Otra vez? No, no, a mí me da bien. ¡Vamos! Me vine a la barquita porque tenía el inventario lleno de mierda. Y teníamos un hueco, parece. Pero bueno, me hice la típica ordenación de inventario, que ya sabéis que me encanta. Y me fui a seguir farmeando cociña. Que obviamente nos harían falta para hacernos el pico de metal. Que ya por fin tenemos los recursos necesarios. Y obviamente lo primero que nos hacemos en una herrería es el piquito de metal. Eh, un rex y un bebé rex, ¿eh? ¿No se hace matar al rex? Vamos, vamos a intentarlo. Básicamente porque... Y el bebé también. Sí, debería. Yo me echo un piquito de metal, voy a empezar a romper las piedrecitas estas de pico y voy a llenar un poquito las... O sea, las piedrecitas del río. Y voy a llenar un poquito la fuerza. Vamos a pelearle por aquí. Pa' acá, pa' acá, Arof, tráetelo pa' acá. Nacha va quiteando... Se me va a romper el arco. Cuatro flechas, creo yo. Hostia, vaya torta. Ya está muerta. Tú tienes hacha... O sea, pico de metal. Plimear al baby, este. Ahí, yo tengo un baby rare. ¿Lo matas? Claro. Yo he pillado dos de Prime. Se la he hecho al que está lejos. Ya con esto de Prime, si los servidores acompañan, debería de levantarse en cero coma, la verdad. Porque los teranodones tampoco es que tarden mucho si le metes Prime. Lo ideal sería meterle Muton, carne de cordero, la de la Obis. Pero no encontramos ninguna por aquí. No me digas. No. No me ha matado ni al red, ¿sabes? La verdad. Pues nada, selarlo Thermon por séptima vez, qué bien. Exacto, tío. Prefiero esto por lo menos al servidor anterior, tío, que era injugable. Mira, mira lo veo. Apareció un intruso por aquí por la balsa. Vamos, ha llevado una flecha. Lo que no sabíamos es que era también un miembro de la tribu. Vaya palizón, chavales. Vamos, yo te digo una cosa. Siendo completamente realista, a mí me encantaría que construyera a alguien más en el mapa, ¿sabes? Para tener un poquito de PVP de early. Sobra yo me hace una ballesta, chavales, ya que estamos así como estamos. Y eso es literalmente lo que hice. Me hice una ballestita junto con una chita. Pero el servidor dijo que hasta el lunes. Que se cayó, vaya. Y cuando volvimos a empezar, de nuevo rollback. Let's go. Estamos en el mundo malo, ¿eh? Estamos en el mundo de las hienas y los argi, chavales, tío. No lo entiendo. Mira, dodo a hierro, ¿eh? Para pielcita, ¿eh? Me los voy a bajar, la verdad. Aunque antes me voy a volver a hacer las herramientas de metal. Sí, con esta sería la segunda vez que me hice las herramientas de metal. Pero, a ver, no es por hacer spoiler. Pero tranquilos, que tampoco será la última. Siendo realista, no tiene sentido la cantidad de veces que se cae el servidor. Yo pongo el de las nubes y simplemente con ese... Va bastante bien, vaya. Va bastante bien, vaya. Mis últimas palabras en el servidor. No me he hecho las herramientas, no sé qué, vale. Bueno, como ya os dije, toca volver a la balsita, prenderse de nuevo las herramientas de metal. Pero esta vez solo me hice la ballesta, porque teníamos problemas. Teníamos un escorpión al lado del Teranodon nivel 90. Pero nada, me lo bajé de fácil. Bueno, aquí tenemos un par de estegos para matarlo para la carne prime. Hay un argi por ahí también volteando. Un bebecito de estego también para las primes. ¿Os acordáis cuando en Art Survival Evolved matabas a un dino y se iba flotando el cadáver para su casa? Pues sí, ha vuelto. De verdad que os digo que esto me parece un juegazo. Pero es que tiene algunas cositas que para un juego de 2023 deja que desear. Pero aquí estoy, con 30 horas ya en el pecho. En fin, encontramos estos esteguitos. Y le di cañita con el colega que tenía por aquí cerca. Pero se me cruzó por mi camino un parasaurio ensangrentado. Que eso en mi idioma es easy piel. Lo que también es bastante easy es chisear a la super nueva inteligencia artificial de Art Survival Ascended. Simplemente con quedarte en el centro del bicho ya se buguea dando vueltas. Volví a la balsita, pero estaba bastante transitada. Ahora había más gente de lo normal. Pero bueno, yo vine a lo mío y guardé mis cositas aquí, como debe ser. Y por fin taparon el hueco que tenía la barca. Menos mal. Voy por tercera vez, voy a parmear recursos. Chavales, no es por hacer spam, pero ¿habéis visto el vídeo que pasé por el Discord? Pero o sea, mi vídeo es de los ajustes de FPS. Sí. Y yo qué sé, tío. A mí me va a 50, 60 constantemente y tengo una 3070. Tampoco voy muy tocho. Mira, aquí tenemos un Archie literalmente aquí al lado. Ahí listo, lo dormimos. Buenas. Buenísima. Le ponemos un poquito de seguridad alrededor o que por si viene algún bicho. Venga, voy a hacer unos pinchitos. A ver si me da para hacer cuatro. Estoy yendo con cuatro pinchos, se los pongo alrededor. Estábamos por enfrente de la isla de la Karno y no era una zona muy amigable. Así que lo mejor era colocarle los de estos. Vale, perfecto. Ya está el Archie asegurado. ¿Estáis por arriba, chavales? Voy con ustedes. Que es Killing Spree para piel, ¿no? Las tortugas, madre mía, ¿eh? ¿Tenéis algunos seis más de piel? No, ocho más de piel y me hago otra forja. Tengo 57 de 65. Vale, llevo dos forjitas ya para allá. Sí, sí, piel ahora mismo yo creo que es de las prioridades también. Si queremos llenar eso de... Llevaba como 18 horas sin dormir y no sabía ni hablar. Pero en fin, colocamos las forjitas que habíamos crafteado y podíamos acceder a todas. Así que listo, farmeamos unas cuantas berries con el parasaurio. Y lo dejamos aquí cerquita de la balsa. Porque teníamos una emergencia que era matar a este pronto, pero... ¿Para afuera? Y efectivamente, puede ser la sexta vez que se cae el servidor en, no sé, dos o tres horas tal vez, como mucho. Es que no tiene sentido, tío. Ah, y cuando se cayó el server, el pronto me mató. Así que me tuve que hacer de nuevo la ballestita y las herramientas. Pero nada, ya estamos ready. Estoy haciendo flecha para ir a matar bichos para atrás de ti el sitio. Me acaba de matar a un tío. Ese está grifeando, está literalmente grifeando. Teníamos enemigos por la zona. Y sinceramente, fui bastante descuidado. Me vine a pillar piel por aquí, a pillar recursos varios. Y creo que fue de las peores decisiones que he tomado en este wipe de momento. Yo estoy pillando piel ahora mismo, chavales. Eh, mira el nota, mira el pavo, está por acá, hermano. No, 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 tiene el ornés. Hijo de puta, me ha boleado, chaval. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ahí estás. Don Bertera nivel 90. ¿Dónde es eso? Saliendo de la balsa para la izquierda. Todo el resto. Para la derecha te meterías al río, pues para la izquierda. A la izquierda no hay nada, yo no he dando vueltas. Mira, chavales, saliendo de la balsa para la izquierda, el resto para allá. Mira, 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 se está pegando en notas, literalmente donde he muerto, chavales. Si seguís corriendo para adelante se está pegando en pipi. Hazme directo, hazme directo, por favor. Voy. Vale, hazme directo, por favor, que voy para allá y le mato. Y de nuevo otra mala decisión. Pararme en medio de una guerra. Fue 100% mi culpa, vaya. ¿Voleado uno? ¿Voleado uno? Sí, sí, que no maten a la gente. Ya está, muerto, muerto, ya está. ¿Voleado, voleado? Matamos al otro compañero y fuera amenaza. El RG aquí no me gusta, ¿eh, tío? Dejo el RG solo, ¿eh? Voy a farmear Fibra que tengo una OZ. Dejo el RG en la puerta de la basencha, ¿vale? Quedarse alguno atento, por favor, que no los nipen. Y de nuevo el servidor se volvió a caer. A ver, los servidores iban como el culo, sinceramente. Pero también tenemos que aplaudir a los developers por el trabajo tan duro que llevan haciendo estos días. No han parado de meter updates. Tanto de rendimiento gráfico como de rendimiento de los servidores. Y la verdad que ahora está bastante más jugable el juego. Así que lo dicho, un aplauso a los developers. Y si os ha gustado el vídeo, tranquilos que tendréis más bastante pronto.